Bueno, Román, primero quería preguntarte cómo te sentís vos físicamente después de la ausencia en el gasómetro y cómo ves las posibilidades ciertas de Boca de poder ser campeón en este torneo. Primero, buen día. Y después, nada, me siento bien. He pasado una semana junto a mi familia de fiebre, de vómitos, todo. Pero ya arrancó la semana con el equipo y creo que el domingo el equipo va a ser un buen partido e intentaremos sumar los tres puntos. Y después te decía, ¿cómo lo ves a Boca futbolísticamente? ¿Ves que tiene chances de ser campeón? Bueno, nosotros vamos a intentar sumar los tres puntos el domingo. Sabemos que nos quedan cinco partidos muy complicados, en el cual son 15 puntos. Intentaremos sumar todo lo que podamos. Y nada, veremos cómo podemos terminar el campeonato. Nosotros sabemos que cada día de entrenamiento alguno se puede lesionar, en algún partido también. Es verdad que nos ha pasado bastante seguido. El equipo ha intentado hacerlo de la mejor manera. Estamos en carrera todavía porque quedan 15 en juego, nos llevan cuatro. Y vamos a intentar dar lucha hasta el final. Así que lo importante para nosotros es ganar el día domingo y después pensaremos en el próximo partido. Es un torneo muy parejo. No hay equipo que se destaque mucho al resto. Pero Neubel tiene una ventaja, es local, contra San Lorenzo. Viene con la tranquilidad de ganar el campeonato anterior. Tiene buenos jugadores. Y el día sábado creo que juegan ellos, va a ser un buen partido. Pero después muy parejo. No hay un equipo que juegue cada domingo de la mejor manera. Así que todos hablan de Neubel, hablan de San Lorenzo, por ahí de Boca. Pero Arsenal viene peleando el torneo desde que comenzó. Fue creo que el único equipo que perdió último en el torneo local. Viene de ganar la Copa Argentina y seguramente que también va a dar pelea. El día domingo va a ser un día especial para vos, porque se cumplen 17 años desde tu debut. En la primera de Boca y llevas 17 años en la primera división. ¿Qué sentís? Que paso rápido. Siempre me imaginé jugar en primera. Que tuve la suerte de que mi papá convenció a mi mamá de que deje el colegio para ser futbolista. Porque estaba convencido que iba a vivir de esto. Y hoy, después de 17 años de haber debutado contra Unión, sigo jugando en el club del que soy hincha. Así que es maravilloso. ¿Cómo ves al equipo y cómo te sentís vos de cara a compromiso del domingo? El equipo está bien. Bueno, estamos con muchas ganas de que llegue el día domingo. Sabemos que vamos a enfrentar un equipo que es difícil. Para nosotros son todos los equipos difíciles. Sabemos que contra Boca siempre dan un poco más. Y tenemos muchas ganas de jugar el domingo. Así que intentaremos ganar, que la gente esté contenta. Y a ver si después del día domingo, que esperemos lograr los tres puntos, podemos pensar en el otro partido. Desde afuera se ve que desde enero han armado un equipo tremendamente competitivo con futbolistas importantes, como es tu caso, como es el de Gago, el del Catadías, el de Gigliotti, el de Orión. Y que también tienen al entrenador, como vos decís, más ganador de la historia. Obviamente por mérito propio. Desde afuera también se ve que solo en algunos partidos puntuales han llegado a desplegar el repertorio que ustedes pueden tener. Caso Vélez Racing en este campeonato. Caso Corinthians el semestre pasado. Caso Newells el semestre pasado. Vemos todos los partidos de Boca, y no sé si pensarás de la misma manera. Tu análisis es que todos juegan mal. ¿No crees que este Boca debería, por el tiempo de trabajo que llevan estos 11 meses, jugar mejor? Caso Newells, con Corindian, Gigliotti y Gago no estaban. Me parece. No, no, por eso hice el análisis general. Si querés podemos hablar de este semestre solo. El semestre pasado la Copa fue buenísima. Para ustedes, para algunos era malo. Yo aprendí que todo no se puede ganar. El día domingo voy a cumplir 17 años del primer partido que jugué contra Unión. Y si vos me decías que yo iba a ganar tres Copas Libertadores, que la cuarta final la iba a perder, yo te iba a decir que vos me estabas cargando. Así que aprendí que no se puede ganar todo. Que la Copa pasada, contra Newell, a mi entender, merecimos ganar. En cancha nuestra merecimos ganar ese partido de Copa. Y que en la cancha de Newell, ellos manejaron el partido durante todo el encuentro, pero que las situaciones más claras fueron nuestras. Porque sigo mirando la tele, sigo mirando fútbol, y me sigo acordando la pelota de Blandi que pegó en el palo. Y que esa pelota pegó en el palo, rebotó hasta la mitad de la cancha, y que esa misma jugada fue expulsado Clemente Rodríguez. En dos segundos cambió todo. Si entraba la pelota, clasificábamos, y al final no entró, y nos quedamos con un hombre menos. Bueno, el fútbol tiene esas cosas, a veces entra, a veces no. Pero la Copa fue muy buena. Jugamos contra el mejor de la Argentina para todos. Y creíamos nosotros, o sigo pensando yo, que merecíamos pasar. Así que no fue tan malo el semestre pasado. Y este semestre tenemos muchos lesionados, ¿no? Sería fantástico poder decir que van 14, 15 fechas, y que a Fernando lo hubiésemos tenido durante todo el torneo. No podemos decir eso. Es decir, disfrutamos de tenerlo, queremos que se cure de la mejor manera. Sabemos que el mejor refuerzo que vamos a tener en el torneo que viene, por más que incorporen a quien sea, va a ser él. Y lo queremos disfrutar al máximo. Después, el fútbol tiene cosas en las cuales nosotros estamos sufriendo mucho lesionado. Estamos agradecidos a los compañeros que tenemos, porque a veces les toca jugar en posiciones que no son las de ellos, intentan hacerlo lo mejor que pueden. Estamos a cuatro puntos de la punta y vamos a intentar pelearlo hasta el final. Decías recién que vos querés mucho a los chicos de las inferiores, y sabemos también que sos un seguidor de lo que ellos hacen en el día a día. ¿Pudiste ver algo de Leo Suárez en la Sub-17? Bueno, en Boca pasa una situación difícil, ¿no? A mí me pasa que yo estoy en kinesiología y pregunto por el que entra al consultorio médico de la reserva, pregunto de qué juega, qué le pasó. Si hay uno en el juvenil de Boca, pregunto de qué juega, en qué división. El problema es que a quien le preguntan que en este club son todos crás. ¿De qué juega de cinco es crás? ¿De qué juega de diez crás? ¿De qué juega de nueve es crás? Y a los chicos hay que dejarlo que vivan en paz. Son poquitos los que son crás, ¿no? Iniesta es crás, Messi es crás. Acá en Boca vos preguntás y enseguida lo que te dicen es crás. Y son chicos, no hay que dejarlo que disfruten, que la pasen bien. Hablan muy bien del chico que vos decís, ojalá que nos dé muchísimas alegrías, que llegue a ser un fenómeno como se habla. Pero Paredes debutó con nosotros, con Borghi, teniendo 15, 16 años. Hoy tiene 19 y todavía no pudo jugar en primera. Entonces hay que dejar que vayan creciendo, que se vayan preparando. Y cuando Paredes tenga la suerte de jugar con nosotros, intentaremos que disfrute y que muestre todo lo que él sabe. ¡Gracias! ¡Gracias!